... Seguimos recordando aquella charla con De La Sota, claro, siempre es más fácil ver las cosas desde una perspectiva, porque uno ya sabe después el devenir de los acontecimientos, pero en aquel momento, en el momento, situense 2007 De La Sota, dos veces gobernador, ya tenía otro candidato que iba a ser Schiaretti, nadie imaginaba a un De La Sota fuera de la escena política, y se lo preguntamos concretamente, ¿qué va a hacer doctor usted el año que viene, el año 2008? ¿Se toma un año sabático? Así arrancaba esta parte de la charla. ¿Qué va a hacer en el 2008 gobernador? Usted dijo que se va a tomar un año sabático y puede volver a la política. Sábado sabático de política. Voy a trabajar en la actividad privada, tengo ofertas de algunas universidades para dar cátedras aquí y en el exterior, cursos de posgrado, tengo la posibilidad de trabajar en distintas actividades, y además tengo que leer mucho. Cuando uno gobierna ocho años, de lunes a lunes, como he gobernado yo, porque yo no he tenido un día de descanso en ocho años, un día. A mí nadie me dijo que me elegían gobernador de lunes a viernes, entonces trabajo de lunes a lunes. Todos los fines de semana, fiestas patronales, exposiciones agrícolas, exposiciones industriales, centros comerciales. Yo no tengo sábado, domingo, no existe eso para mí. Y esto es así desde hace ocho años. Entonces no he podido leer todo lo que me hubiera gustado leer, principalmente sobre los temas de medio ambiente. Me preocupa, me preocupa que este año hayamos tenido 40 centímetros de nieve en todas partes, cuando no corresponde. Me preocupa que tengamos una sequía hoy que pone en riesgo nuestros bosques nativos por los incendios y capaz que dentro de 30 días, en un lugar donde tendrían que llover 900 milímetros por año, llueven 300 milímetros de golpe. Algo está pasando con el planeta. Esto del recalentamiento global, el terremoto de Perú, las inundaciones en el sudeste asiático con miles de muertos, todo el mundo con miedo de que ocurra un tsunami. Hay irresponsabilidad en el manejo del mundo. Y esto repercute en las personas como usted, como yo, como los televidentes, que queremos vivir en un mundo que no se destruya. Me hubiera gustado poder estudiar mucho más estos años. A eso me voy a dedicar este año, a trabajar en la actividad privada, a actualizarme, porque uno es un eterno aprendiz. ¿Usted daba derecho político en la facultad? Así es. ¿Y eso es lo que va a volver a enseñar? Probablemente no. Son casi todos cursos, se llaman cursos de temporadas en distintas universidades, donde se hacen cursos sobre políticas públicas. También tengo una invitación de organismos internacionales para explicar todo lo que fueron nuestros barrios y ciudades, cómo hicimos para crear las plazas productivas, para educar por competencia y sacar de la calle a los chicos que no tenían ningún empleo. Ese tipo de materias son las que me han invitado a explicar. ¿Qué le faltó al gobernador José Manuel de la Sota? O si tuviera que hacer una autocrítica, ¿en qué se equivocó? Muchas cosas me faltaron. Me hubiera gustado tener lista la autopista Río Cuarto, me hubiera gustado tener una autopista de cuatro manos a San Francisco, por todo lo que es el corredor productivo del Mercosur. Me hubieran gustado muchas cosas. Por ejemplo, dejo el Hospital Córdoba en plena reconstrucción, una inversión de 80 millones. Me hubiera gustado terminarlo antes, pero me demoraron los créditos internacionales, después las empresas que licitan se impugnan una con otra. ¡Ay, mi Dios! Pelean por una obra que se sacan los ojos. Y eso significa una demora. El Hospital Córdoba va a ser hecho a nuevo. Y dentro del Hospital Córdoba se va a construir un hospital especial de alta tecnología para trasplante. Trasplante de corazón, trasplante de riñón, trasplante de pulmón, trasplante de páncreas. De la misma manera estamos construyendo a nuevo el Hospital de la Misericordia, que está en la zona sur de la ciudad. Tampoco lo voy a ver terminado. Todo eso me hubiera gustado tenerlo terminado. Me hubiera gustado, llevo 247 escuelas construidas. Ojalá hubiera podido hacer 400. Siempre uno quiere hacer más, más y mejor por Córdoba. En esta ciudad hay cosas que también me hubieran gustado hacer. Me hubiera gustado poder reparar el acervo histórico jesuítico. Y no me dejan. Y la Nación no lo hace. Y se está perjudicando nuestra capilla. Y yo hubiera querido meter manos. ¿Por qué no lo dejan? Y porque es Monumento Histórico Nacional y sin una autorización especial de la Dirección Nacional de Museo no se puede meter manos. Pero varias veces intentamos, de alguna manera nos ofrecimos para repararlo. Que no, que ya la Nación, que ya iba a haber presupuesto. En otras cosas hemos intervenido directamente. La Compañía de Jesús en Córdoba, por ejemplo. En la capilla doméstica había un problema de eléctrico que ponía en riesgo. E intervinimos. Un poco de prepo, ¿no? Pero hay que cuidar la historia. Hay que cuidar lo que nos pertenece. Y bueno, muchas cosas hice. Yo pido disculpas por aquellas cosas que no me salieron bien. Seguramente deben ser muchas. Porque solamente no se equivoca el que no hace nada. Y yo he tratado de hacer muchas cosas por Córdoba y por los cordobeses. Así que, aquellas cosas que no le hayan gustado a los vecinos de Altagracia, mis disculpas. Yo las quise hacer por el bien de la comunidad. Nos gustaría hacerle muchas más preguntas. Pero sabemos que su agenda es apretadísima. No solo hoy, sino también mañana. Lo vamos a volver a invitar. Ya no como gobernador. Pero para seguir discutiendo los temas de Córdoba y los temas del país. ¿Se va a vivir a Río Cuarto, doctor? Sí. Y lo que puedo decirle es que Córdoba hoy tiene las bases sentadas para crear más puestos de trabajo y para seguir creciendo económicamente. Por nada no vienen todas las empresas que vienen a Córdoba. Y quiero pedirle a los cordobeses que, por favor, piensen muy bien. Yo rebajé los impuestos el primer día de mi gobierno. Cumplí. Me votaron para que los bajara y los bajé. Y no los he vuelto a subir nunca más en ocho años. Y mire que ha pasado cosa en la Argentina en ocho años. Cuando yo veo que los candidatos de la oposición que usted mencionaba recién, que me quieran reemplazar, dicen de que ellos van a aumentar los impuestos que yo rebajé, realmente me parece una locura. Un impuestazo perjudicaría gravemente a la provincia de Córdoba. Van a desalentar inversiones. Vamos a perder miles de puestos de trabajo. Y un impuestazo como el que ellos proponen va a perjudicar a las familias. Porque hoy la situación familiar todavía está ahí, ahí. No hay plata que alcance. No hay gente que diga, me sobra para que me aumenten los impuestos. Esto va a disminuir el consumo. Si las familias tienen que pagar más impuestos o van a dejar de pagarlo, en cuyo caso la medida que tiende a recaudar más impuestos, según ellos, se les va a volver en contra y van a recaudar menos. Córdoba hoy no tiene evasores. Todo el mundo paga impuestos. Son tan baratos que no vale la pena no pagarlos. Yo por eso creo que el único que va a garantizar que no aumenten los impuestos es Schiaretti. Y creo que los cordobeses tenemos que pensar en estos temas. No hay que dejar que a uno le metan la mano en el bolsillo aumentando impuestos. Porque sí, sean impuestos provinciales o municipales. La última pregunta, doctor. ¿Dependemos de la nación y dependemos del buen humor del presidente que nos envíen fondos o no? Para nada. ¿Podemos subsistir independientemente? Para nada. Córdoba es autosuficiente. Tiene recursos, tiene superávit fiscal hace cinco años. Entramos en el sexto año de superávit fiscal. Y ya va a ver usted los recursos que yo le voy a dejar a Schiaretti cuando me vaya. No va a pasar los apremios que tuve yo cuando asumí, que realmente hubo que salir hasta pedir préstamos para pagar los primeros salarios. Hoy la provincia está con dinero en caja, la recaudación es récord, la gente nos paga los impuestos, por eso no hay que aumentar los impuestos. El que aumenta los impuestos es porque no sabe gobernar. Y esto lo tenemos que aplicar en todas partes. ¿Cuántas veces nos han dicho, este impuesto es por única vez? Y hace 30 años que era por única vez y lo seguimos pagando todos los años. Entonces, hay que bajar los impuestos, hay que administrar bien. Yo he demostrado durante ocho años que no he tocado los impuestos, he hecho camino, he hecho ruta, he hecho escuela, he hecho hospitales, he hecho vivienda. ¿Cómo? Si yo pude, ¿por qué los otros van a aumentar los impuestos? Doctor de la Soto, yo le agradezco la experiencia de venir hoy a nuestros estudios. Y bueno, ya la próxima charla ya no será como gobernador, pero vamos a seguir discutiendo las cosas que... Ha sido para mí el honor más grande que puede tener un cordobés ser gobernador de esta provincia que tanto amo. Loché muchos años por llegar y no llegaba. Me dieron la oportunidad dos veces. Y le agradezco. He tratado de brindar lo mejor de mí. He tratado de hacer lo más que he podido. Y la verdad, me gustaría haber hecho muchas más cosas. Sé que muchas cosas no me salieron bien. Sé que a todas las hice con amor y con ganas de beneficiar a la gente. ¿Sueña con ser presidente todavía, doctor? Mire, no es un sueño. Uno no debe estar pensando en un futuro cargo. Si yo dijera que no quiero ser presidente de la Nación, mentiría. Porque creo que tengo ideas, propuestas, capacidad para hacerlo y ganas de serlo en bien del país. Pero a lo mejor no lo soy nunca. Dependen muchas circunstancias históricas de que una persona pueda ser candidata a presidente y llegar a la presidencia. Hubo muy buenos gobernadores de Córdoba, como Cárcano, que seguramente hubieran sido mucho mejor presidente que Juárez Selman. Y sin embargo fue Juárez Selman y no fue Cárcano. Son cosas que no dependen solo de las ganas que uno tenga. Doctor, mucha suerte y muchas gracias por venir a nuestro programa. No, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. La última, en el próximo bloque vamos a compartir el último reportaje que tuvimos la oportunidad de hacer con De La Sota. Ya venimos. La segunda, en el próximo bloque vamos a hacer con De La Sota.